200 metros aproximadamente donde no está más ni el terraplén ni la carpeta asfáltica y pegado a la zona de camino de la infraestructura vial va el acueducto que hicimos hace poco tiempo y que desde un punto de vista de la logística y estratégicamente permitió comunicar las dos plantas potabilizadoras que hoy es donde nos está generando problemas y estamos viendo cómo atacar el mismo. En estos momentos, con este corte y el corte que hay a la salida de la planta potabilizadora de la quebrada, tenemos totalmente sin agua Río Ceballos, Unquillo y Mendiolasa y están siendo abastecidos por... y Sal Cipué, y están siendo abastecidos por camiones cisterna. Sigue sin agua gran parte de las sierras chicas. Una de las principales causas es que junto con la ruta intermunicipal se rompió un acueducto. El ministro de agua visitó el lugar y explicó que colocarán un tapón a la altura del talar para restablecer el servicio en otras 1500 viviendas de Mendiolasa. Mientras tanto, quedarían aún sin agua la mitad de los pobladores de Villa Allende. Creo que en las próximas 24 horas podríamos tener el acueducto principal con las cisternas en condiciones de empezar a que ambas plantas que potabilicen. Entonces podemos ya empezar a potabilizar y a transportar esa agua hacia la cisterna y a partir de mañana ir viendo cómo podemos ir regularizando la distribución.